El prado verde, el sol, el agua, el iris, el maíz y la serpiente, el hombre del décimo cuarto día, el balán de roja luminaria y ojos victoriosos. Era el atónito y disperso día del pescado y la lagartija, del aire llenado, con el alma blanca y tira. Mientras tanto, giraban las grandes noches en torno al amor del pájaro serpiente, por el aquín y por el chiquín. Todo fue en el mes del jazgo y en el día de los muertos que no espantan. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Abre más y se trae sin duda, ya más y se trae. Abre 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 más y se trae. Ya, quedes ahí, no se muevan. Ahí salen, chavos. Muy solemnes. Es hasta el final y a la derecha. Hacia la derecha ahí. Y aquí todos les aplauden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!